¿Qué tal familia? Bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo. A los que nos veis desde España y a través del canal internacional, como siempre, nos volvemos a encontrar en la Casa de la Cultura de Punta Llana para retransmitirles a todos ustedes este encuentro de rondallas que se va a celebrar aquí. Ya está todo montado y preparado para recibir a las rondallas infantil de Punta Llana, lo divino de San Bartolomé, que aún no han llegado los componentes, la rondalla de lo divino de Punta Llana y la rondalla de lo divino de El Salvador. No hay muchísima gente todavía encontrándose aquí en este encuentro de rondallas, pero les aseguro que vamos a tener una noche estupenda, una noche mágica, un acto más de Navidad por cubrir y que por cuarto año consecutivo estamos cubriendo y llevándoles la Navidad a vuestros hogares, a DPS Televisión con todos los actos del municipio de Punta Llana. Vamos a esperar a que se coloque la gente y permítanme ustedes que os retransmita ya la llegada, que tengáis una buena entrada de año 2014 para todas aquellas personas que por algún momento no nos puedan ver en las próximas retransmisiones que hagamos, que serían mañana con Ojana y el domingo día 5 de enero, que sería el próximo fin de semana con la entrega de cartas a los Reyes Magos y ya Navidad que se nos ha ido. La Navidad con pura Navidad, nuestro queridísimo eslogan con el que hemos patrocinado estas fiestas navideñas, estamos muy agradecidos y la verdad es que bastante bien lo llevamos. Son las ocho y media, se está retrasando bastante este encuentro de rondallas porque aún faltan componentes por llegar. Enseguida empezará esta retransmisión para toda España y el mundo. Hasta luego. Señoras y señores, damas y caballeros, buenas noches. Bienvenidos al encuentro de rondallas que como cada año celebramos en la Casa de la Cuertura de Puntaiana. Esta noche vamos a disfrutar de los pijancicos que nos cantarán la rondalla infantil que también que hacemos ya en ese año, tenemos un fuerte aplauso para ellos. Además, aquí tenemos con nosotros a la rondalla de los divinos del Salvador y también la rondalla de los divinos de Puntaiana. Con todos ustedes, en Puntaiana, la rondalla infantil. ¡Fuerte el aplauso! Comienza nuestra retransmisión también la ronda infantil de Puntaiana. Es la primera agrupación a actuar. Escuchamos voz en directo. Vamos a escuchar al viento, a sacar el sol y a sembrar algo nuevo. Vamos a ofrecer a la esperanza, una oportunidad para cantar esta Navidad. Vamos a escuchar al viento, a sacar el sol los sueños y a sembrar algo nuevo. Vamos a ofrecer al viento, a sacar el sol los sueños y a sembrar algo nuevo. Vamos a ofrecer a la esperanza, una oportunidad para cantar esta Navidad. Vamos a ofrecer al viento, a sacar el sol los sueños y a sembrar algo nuevo. ¡Gracias! 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 Este es el antepenúltimo acto que retransmitimos desde EPS Televisión y a todos aquellos que nos ven a través del canal internacional, saludamos a los espectadores que nos ven también desde España, un saludo, un saludo muy grande. Bueno, pues voy a hacer aquí una pequeña combinación, la rondalla del Divino de Punta Llana y la rondalla infantil, les actuarán juntos, vamos a ver qué canción nos van a hacer. Bueno, seguramente me supongo que será la del Burro de Olejas Largas. ¡Gracias! 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 La rondalla Lo Divino de Punta Llana, todas ahí juntas, unidas en un solo biencico. Ya lo habéis oído, el burrito de orejas largas. Ya les vemos en plena escena, la rondalla Lo Divino del Salvador de Santa Cruz de La Palma, ni más ni menos. Nos vienen a acompañar en este encuentro de rondallas. El año pasado lo hicieron la rondalla de las Divinas de los Auces y también la rondalla de Lo Divino de San Bartolomé. Una rondalla que se estrenaba, la rondalla de las Divinas de los Auces, y por supuesto, la rondalla Lo Divino del Salvador que lleva muchísimos años también amenizando. Y que sepáis que la rondalla Lo Divino de Punta Llana cumple medio siglo animando la Navidad como se merece en estas fiestas navideñas. Y como siempre, desde 1963 llevan. Y hasta ahora, en el año 2013, siguen siendo los mismos. Y la verdad que nos ha cundido. Vamos a ver también los villancicos que nos van a ofrecer estos componentes de la rondalla. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 Para hallar un guaranquillo, recobrar el nuestro bien. Para hallar un guaranquillo, recobrar el nuestro bien. Contemos, aleluya, y pactemos gloria a Dios, que ha nacido el Dios del Cielo, que ha nacido el Redentor. Para hallar un guaranquillo, recobrar el nuestro bien. Para hallar un guaranquillo, recobrar el nuestro bien. ¡Bravo! 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 Y ahora vamos a hacer entrega de un pequeño detalle de agradecimiento a las rondallas que han participado, han participado, han participado desde el Ayuntamiento de Bustayana a la Ronda Infantil por su participación en el Encuentro de Rondaia Navidad 2013. ¡Bravo! 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 y el diputamiento de Punta de Llana, el acompañado de Vila de Punta de Llana ¡Bravo! Bueno, como verán, tengo tres rondadas y tres agradecimientos que me quedan dos en la mano estos dos tienen un motivo especial la rondalla de Punta de Llana cumple este año 50 años de su formación allá cuando empezaron con don Juan Cirilo decir también que nos hemos puesto en contacto con él, con don Juan Cirilo intentamos que estuviera esta noche aquí pero no ha podido ser también tiene sus compromisos personales y se encuentra fuera de la isla pero manda saludos para todos ¡Bravo! Bueno, pues entonces desde el ayuntamiento ya en la fiesta de Santa Lucía la rondalla sopló las velas con la tarta en la misa de Tenagua, en la misa de luz del barrio de Tenagua hubo un momento para pedir por los que estaban y ya no van a poder estar porque ya están en otro sitio y ya es imposible también hubo un recuerdo para ellos y veo algunas caras de los que estaban pero que ahora no están pero que nos invitamos a que cumplan el 51 cumpleaños de la rondalla que todavía estamos a tiempo, veo alguna cara por aquí y para que la rondalla siga, animarlos, explicitarlos y para pasarle la palabra al señor alcalde pues desde el ayuntamiento hemos hecho un reconocimiento uno a un componente muy especial porque él cumple exactamente los 50 años con la rondalla desde su formación los demás hemos estado, vamos y venimos, pero y entre todos hemos hecho que no que no se deshaga pero si hay una persona que ha estado desde el principio y él es Macario así que el ayuntamiento de Punta ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Macario! ¡Bravo! Y un pequeño detalle para toda la rondalla que recogerá su director en nombre de todos pues el ayuntamiento de Punta Llana a la rondalla, los divinos de Punta Llana por su 50 aniversario alegrando y llenando a los órdenes musicales la Navidad de nuestro municipio en Punta Llana, el 27 de diciembre de 2016 ¡Bravo! Bueno, 50 años no se cumplen todos los días agradecer al ayuntamiento el detalle y sí, como han visto esto es una rondalla que tiene su componente de todas las edades y de todos los géneros somos una rondalla bastante abierta puede participar cualquiera que mínimamente sepa cantar algo yo quiero participar 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 Charlie está solo yo quizás eso nos ha ayudado a que estos 50 años entre todos hayamos mantenido año a tres años la rondalla viva gracias ¡Bravo! ¡Felicidades! 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 Para cerrar y despedir el acto les doy la palabra al alcalde don José Adrián gracias por su presencia aquí en este encuentro de rondallas en la Navidad de Punta Llana en una serie de actos que ha rechazado el ayuntamiento la Fusatía de Cultura algunos de ellos que ya se han desarrollado desvivientes tenemos abierto el veren de la Casa de la Cultura yo creo que esta noche hemos disfrutado una vez más con la no incorporación a la Navidad de Punta Llana este año con la rondalla con el coro infantil que bueno ha actuado en otros momentos en esta Navidad impresionante lo de lo de El Salvador creo que bueno no quedan palabras porque creo que tienen unas voces y voces individuales y de conjunto aparte de la de la acústica ¿no? y y bueno por supuesto felicitar a los que siempre están aquí en toda la misera como decía Alberto antes el director en la noche buena en el encuentro en el mercadillo en el Belén Viviente en en todos los sitios ha habido y por haber en esta Navidad de Punta Llana que comparte con nosotros ese ese día a día felicitarles darles enhorabuena 50 años de andadura que oye que hay que poner en valor poner en valor que a veces no lo hacemos pues oye gente de nuestro municipio que todos los años bueno se une ensaya y nos deleita también por supuesto con con estos con estos villancicos felicitar de manera particular ya lo hemos hecho a Macario que en esa foto que había que había por ahí apenas se la reconoció 50 años atrás se ha cambiado un poquito el otro día como decía como decía en la vista de luz de Tenagua veíamos un vídeo bueno algunas caras muy cambiadas muy cambiadas porque yo hacía 27 años o por ahí 30 cerca de 30 por lo tanto 25 bueno y bueno la verdad que que en fin ve uno la cosa con cierta perspectiva pero desde el ayuntamiento sí que queremos valorar que siempre están ahí para todos los actos que organiza el ayuntamiento aparte de los actos religiosos que se organizan también desde desde la desde la iglesia por lo tanto felicitarles una vez más y bueno decirles que que continúen que continúen que sé que lo vamos a hacer por supuesto decía Macario ahora la entrega 50 años más no lo sé no lo sé porque es ley de vida alguna que otra cosa y ahí no podemos hacer nada pero bueno sé animarles a que continúen compartiendo con los vecinos y vecinas de Montallana la Navidad de nuestro de nuestro municipio y bueno ustedes ya que estamos en esta fecha por iniciarles lo mejor para el año 2014 y bueno hay que continuar pues disfrutando el día de Reyes tenemos para bueno mañana tenemos la actuación de Ojana a las 7 y media aquí el festival infantil y el día 5 el día de Reyes el domingo pues como siempre el encuentro de los Reyes Magos en el atrio del ayuntamiento y en la plaza por lo tanto invitarles una vez más el programa de actos está por ahí y por lo tanto que nos sigan acompañando como hasta ahora lo han hecho muchas gracias y buenas noches ¡Bravo! ¡Bravo! necesitamos la colaboración de ustedes vale venga ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Así terminamos nuestra antepenúltima retransmisión de todas. Nos quedan ya, ahora sí que es verdad que nos quedan dos retransmisiones. La verdad es que bastante intenso debido a toda la programación intensa que tenemos en DPS Televisión. Ya sabéis, mañana, mañana sábado 28, les esperamos aquí con el espectáculo infantil de Ojana titulado La Magia de un Sueño. En nombre de todos, muchas gracias y también el 5 de enero los esperamos con la tradicional entrega de cartas a los Reyes Magos. Les deseo un próspero 2014 por si no nos vemos y feliz Navidad mañana más. ¡Hasta mañana entonces! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!